Con una inversión de dos millones de pesos en Divisaderos, Sonora, el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, arrancó el programa de pavimentación denominado Todo Pavimento. Como invitados especiales estuvieron el gobernador Guillermo Padrés Elías, Arturo Jaime Montaño, presidente municipal de Divisaderos, José Alfredo Quijada Márquez, presidente municipal de Moctezuma y Sergio Dávila Moreno, presidente municipal de Tepache. Además de Carlos Villalobos, secretario de Hacienda, Luis Alberto Plasencio Zuna, secretario de Cedesón y Enrique Torres Delgado, subdelegado de Obras Públicas de SIDUR. Bueno, la idea es llegar a 5 millones de metros pavimentados en el estado de Sonora. Es algo inédito, es algo que nunca se había visto en el estado de Sonora, para el bienestar de la gente, para crear empleo, para seguir fortaleciendo la economía en el estado de Sonora. Quiero ayudar a los que nunca se les ha ayudado, hay que darles pavimentación a todos. Entonces empezamos con este programa hace ya algunos meses, pero ahorita ya se intensifica. Ahorita ya vamos a estar visitando todos los municipios del estado de Sonora, entregando los recursos. En Divisaderos se pavimentará con un concreto hidráulico en 2.150 metros cuadrados de la calle Luis Donaldo Colosio. La obra se espera que inicie en este mes de mayo, para concluir en junio próximo. En Tepache se pavimentará 2.132 metros cuadrados del boulevard Lampasos y de Moctezuma, 1.800 metros cuadrados de la calle Matamoros, 2 de Abril y Rosales. La inversión en Tepache y en Moctezuma será de un millón de pesos en cada municipio. Con información de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.